¡Gol! El rival lo permite, bueno Venezuela toca y toca, se asociaron allí hasta 3, 4 jugadores, participó de hecho en la gestación, Salomón Rondón saliendo del área, juntándose con uno de los volantes, estaban y... Atención aquí está llegando Darwin Machís, que viene abajo, va Machís, se enfira Machís, le pega Machís, ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Machís! Trinidad 0 Me quedo principalmente con este cambio de unos 50, 60 metros de Osorio Última iba la corrida pero lo bajaron para la falta que ya la rueda y la juega Panamá con Anderson, se quita uno Anderson, tira por la banda es buena, atención Quintero, dos esperan, va Quintero arriba para bajarlo... ¡Gol! ¡Gol, gol, gol... Martínez, Juro la tiene, espera, Jani, Martínez, Jani, la tiene, Jani, prepara, tiró. ¡Gol! ¡Cero! Y la hicieron bien acá en el contragolta, aprovecharon la pérdida de Venezuela. Contraguerra en 82. A ver, el hombre gol del equipo venezolano contra el arquero. Nacional, Rondón, tiró. ¡Gol! De Venezuela. Pierna derecha a un lado para el dos. Vale, no, pídate porque Guerra anticipó y llega a un nuevo hombre. ¡Gol! 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 Renta el equipo venezolano. Aquí está la acción de Zavarino. Pasa en medio y llega solo Torredosa. Había quedado clavada la zona defensiva. Aquí está la acción. Y como la va a mandar al fondo. Y ahora recompone todo José Martínez. Bombazo largo para Rondón. Lo vio Zoteldo. Pasó Zoteldo, semáforo en verde. Trabajo ahora para Luis Begui Meléndez. Viene Santos en la marca. Cuidado, viene Zoteldo. Quebró cintura. Centro, atrás. Trabajo y golazo. Zoteldo. Chiquito pero picoso. Candela, precisión y centro. Buena jugada. Aprovechó el espacio. Rondón lo proyectó como una flecha. Y de inmediato encontró el espacio. Logró vencer al golero Luis López. Se abrió el marcador. Y es para Venezuela. Zoteldo es esto. Sacarte un conejo de la galera. Cuando todo el mundo esperaba un centro. El segundo palo para Rondón. Termina metiendo un remate. Que hace un efecto que se va cerrando. Porque nadie la toca. No la toca el... En el centro entonces. Cabezazo defensivo de... No, no, no. ¿Qué pasó? Cabezazo, gol. Gol. Un error. Un error infame. Ahí de Rubio. Creo que es el que calcula mal el cabezazo. De Rubio Rubín la deja ahí la definición para que Venezuela... Por fin. Por fin hay un gole del partido. En la jugada más... Ah, buenísima. Termina saliendo. Aquí viene Cardosa dentro del área. Cardosa con el zurdoza. Para mantener el arco en cero. Viaja el esférico. El cabezazo desde segunda línea todavía. Ataca a Guatemala. Ah, Graterol. En el rebote se la encuentra Graterol. De Milagro no entra. Falta dentro del área. ¿Quién le puede pegar? Se acomoda Bache. Barbaco, pero aparece... Viene el servicio. Ah, qué bien. Qué bien que lo tocaron, ¿no? Desde ahí la... ¡Oh, bueno el arquero, eh! Tremenda la reacción de Nick. Puede caer el primero de Venezuela. Allá va Salomón. Juegas allá en el Pachuca. Que te odien hoy, Salomón. No importa. Allá va Salomón. 12 del segundo tiempo. Cadena el primero de Venezuela. Tota distancia toma Salomón. Vamos a ver contra Julio González. Atentos todos al árbitro. Rafael Claus. Pita. El amazónico. Allá va Salomón. Más el fallido. 4-2-3-1 al 4-3-3. Y Cristian Cáceres, además, influyendo en la jugada que genera esto que ven en pantalla. El penal. Pisa se mete en el área. Abre sobre la izquierda. Panaramburu. Centro para Eduardo Armeyo. ¡Gol! 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 Pelasco Segovia. Pelasco Segovia aparecía como un volante interior. Se desprendió como conductor que Ángel para filtrar la pelota Salo. Caía trompicones en caída que a Ritos no importa. ¿Por qué? Lo choca el jugador jamaiquino. Cae pero ya no tiene la posibilidad de ese último recurso con la pierna zurda. Yo también. Este es Andrégo Martín. La filtro. Estabilitado. 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 Ramírez, 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 Ramírez. ¡Gol! 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 Sí, 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 sí. ¡Venezuela se va a dar la cola! Sí, sí, sí. Para la goleada de Venezuela y el primer lugar. 3-0 Venezuela se va a Camarilla. Estabilitado. Primera asistencia del gol de Tutti Andrade. Canada going quick. Here's Jonathan David in the box. 1v1. Gets on his left foot. And they score. Jacob Schoffelberg. Canada comes to Texas and takes the lead in the quarterfinal round over Venezuela. Tiene el balón. La peinada. Sacan Amburo con un pelotazo. Salomón. Allá va Salomón. 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 Salomón.